¿Vas a volver a ser diputada? ¡Eso soy Puri! ¡Eso soy Puri! Le gustaba poner mal a las niñas cayéndose de... con shorts y el bien sobrio. Esa es una de las que conocí a Rautel. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Ustedes saben qué puer que está la situación política en nuestro país. Saben que hay personas dispuestas a hacer literalmente lo que sea con tal de llegar al poder. Y hay personas también dispuestas a pedir lo que sea para permitirles a los otros llegar. Pero antes de empezar este video me gustaría decirte que si Alito Moreno le es infiel a su esposa para irse con la diputada Zutana o para irse con la diputada Mengana es cosa que no me importa. Lo que me importa es que les den los puestos plurinominales a sus amantes y no a personas que tengan la capacidad intelectual, la capacidad moral y que sean personas íntegras. Dicho esto, pues vamos a arrancar con el video porque se va a conocer que Alito Moreno para permitirles llegar a sus escaños primero las pone alegres, les da su dotadita de alcohol y una vez alcoholizados pues dejan lo que tenga que pasar. Como dice la canción de Ricardo Arjona después de un par de tequilas veremos qué es lo que pasa. Vamos a arrancar con este video entonces porque Alito Moreno fue señalado una vez más de haberse ido con una diputada. Vamos a escuchar, no sé si ya se les haya olvidado o si todavía lo tengan en su mente porque cuando una diputada dijo que no le importaba, que por eso era pluri, que por eso decía lo que decía. Hoy ya comprendemos que la señora sabía que no le iban a quitar el puesto porque su novio o su amante o lo que sea pues es uno de los dirigentes del PRI. Vamos a escuchar. Por eso soy pluri y a gusto, pues sí muy a gusto mija. La verdad es que así como tú están la mayoría o por no decir todos los plurinominales de nuestro país deberían de salir el voto y no deberían de andarse... Bueno, deberían de hacer lo que quieran con sus personas, hagan lo que quieran, pero sí deberían ir a buscar el voto. Ahora, a mí me gustaría y quizás sea un sueño guajiro que yo tengo pero que los políticos también empiecen con su declaración 3 de 3 de novias. Así, yo sé que es una tontería y que no va a pasar pero así estaríamos enterados si tienen 3 novias y ya dicen, ah, pues no pueden poner a su novia aquí, no pueden poner a su novia acá porque es lo que hacen, la verdad. Ponen a su novia de secretaria, ponen a su otra novia de diputada, ponen a su otra novia de no sé qué. Igual a novios, o sea, esto pasa también con hombres, hombres que se enamoran, políticos que se enamoran de otros políticos. No estoy hablando exclusivamente de la mujer para que al rato no digan que pues que me estoy pasando de rosca con un género o no. Yo creo que estas prácticas son desleales para la democracia de nuestro país y creo que estas prácticas son desleales al pueblo. Ahora, vamos a escuchar el chat completo que se dio a conocer en el martes del Jaguar donde nos comentan incluso hasta qué les daba de tomar. Fíjense que Alito Moreno no crean que les invitaba copas de champaña o que les invitaba un whisky carísimo o un tequilita, no. Les invitaba del vodka del Oxxo. Decía, a ver, tráeme el vodka de tamarindo y aquí las voy a poner a beber y luego me traes a la otra pero que no se entere la primera. Señoras y señores, no me asusto, la verdad no me asusto de lo que haga con su cuerpo cada quien pero repito, necesitamos gente en el poder con educación, necesitamos gente con conocimientos pero sobre todo necesitamos gente con voluntad de ayudar al pueblo, no nomás de llegar a robar y ahora sí, con todo respeto pero no nomás llegar a engolosinarse. Vamos a escuchar. Vinir de la Torre Estamos llegando muy tarde y mañana subo un video muy temprano camino a Veracruz para que vean que no paramos de trabajar. ¿Cómo te fue con Andrea? ¿Ya tienen las propuestas? Sí, ya. Y se está armando todo para salir el miércoles con todo. ¿No fue muy bien? Ella entusiasmada. Ok, perfecto. Esa sí la voy a atender. ¿Cómo ves? Nos vamos a cenar los tres, ¿ok? Ok, está bien. Trae buenas ideas y sabe. Cuando usted diga. Listo. Putito. Antes de convocar a la conferencia de prensa el próximo miércoles, checamos el lunes qué se dirá y ya convocamos primero. Analizamos y estrategia, ¿ok? ¿Qué tal? Finísima la bandida esa. Así es. Oye, ve la propuesta que me dijo Andrea. Es una locura. Nada más hay que checar. Ok. ¿Cuánto se le puede pagar? Porque es una locura. Checa cuánto es. Ella no me ha dicho cuánto cobraría. Ya tienen la cotización, Omar. Ahí, analícenla los dos y se la dejas a Omar. Chécalo con Omar. Una locura. No tenemos dinero. Ok, va. Ahora lo veo. Ya vi lo de Andrea. El presupuesto anual. Sí. Ve bien, no mames. Sí, 39. No mames, al año. No. Al año son siete iPads. Pero no los tenemos. Hoy pidió un iPad para pautar. Lo vemos tú y yo mañana. Ok, si es así, adelante. Ok, va. Ve al pinche Tirso que no mame. Ok, ya apriétalo. Si no, corre a todos los que tiene ahí metidos en la administración pasada. Es muy pendejo, díselo. Entendido. Dile que todo mundo dice que es un pendejo. Yo creo que lo voy a quitar. Él culpa a May. Ya hablé con él hace dos semanas. Pues que quite a la verga, May. Pues que no mame. Que no sea pendejo ya. Que lo quite. Que vea una propuesta ahí con Hugo y que lo quiten. Son muy pendejos. Y todos los que tienen ahí metidos. Que nos mande a la verga. Ok, me encargo. Presidente, terminando de algunas reuniones en relación al tema de finanzas. Bueno, finísima persona. La verdad no me asusta el lenguaje. Voy a ver si me puedan hacer el favor de quitar las palabrotas. No me asusta el lenguaje. Quito las palabrotas por aquello de la monetización. La verdad es que cada uno habla como quiere y no me asusta. Repito. No, me asusta. No soy conservador. Pero, pues, no es forma de expresarse. Sobre todo de tus subalternos, ¿no? Imagínate que tu jefe se exprese así de ti. Horrible. Pero vamos a continuar. Porque ahora sí viene la parte donde habla de cómo las emborrachaba. De cómo las ponía hasta las chanclas. Vamos a escuchar. La decisión que está tomando con respecto a May es la correcta. Nos tiene estrangulado financieramente a base de una mentira que nos tiene inmovilizado. Mañana le explico. Ok, que lo quiten ok a la verga. Pero que pongan a alguien de confianza que sí sepa ya que las cosas bien. Le comento ahorita que nos veamos. Exacto. Ok. Le imprimo ahorita la propuesta del artículo del Universal para revisión. Hay que armarlo de cada uno para los cargos que van. Sí, con todo. Trabajar fuerte en lo de Cristian con Andrea. Ya le presenté un esquema. Sea ese u otro, pero ya necesitamos armar equipo y entregar responsabilidades. Sí, tenemos que salir el 89, 10 de agosto. Ok, no más tardar, pero ya cada quien focalizado. Ok, sí, está bien. Que todos salgan a mover grupos y equipos. Ok, pero ya hay que hacerlo muy bien. Pues sí, y ordenado, presidente. Orden. Y hay que tener campañas negativas para los otros que vean que es lo que más odio a la gente. Platícalo con Andrea. Y rómpele la madre a la Vivi y a Eliseo. A la Vivi hay que romperle la madre. Sí, seguro. Hay que fijar postura clara. Muy bien. Cuidar todo, ¿va? Estar atentos, Gladys. Esto ya escuchamos anteriormente, donde Alito Moreno habla de cómo utiliza las campañas negativas. Y también, pues de paso, decir que le pasan una lanita al Universal. En donde todo lo que publican, pues se edita, y se paga, y se pauta, y se paga muy bien. Sí, así será. Para que sea de total confianza, muy confiable, no falle y haya complicidad con Andreita. Ya sabes, arma algo y terapia y en tu depa party los tres. Ok, está bien. La semana que entra. Es la única forma de confiar al mil, porque va a llevar la estrategia. Ok, empieza la terapia. Sí, va. Me parece bien. Ok, estoy con Andrea. Ok, vamos bien. Que regrese al gobierno o algo así, y buscar tipo de cosas, checar nada más. Sí, muy bien. Trabaja, Andreita. Ja, 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 ja. Trabaja, Andreita, y que empiece la terapia. Ahorita vamos a escuchar lo que le pide. Lo que le pide para que le den a Andreita. Ja, 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 sí. Como en los toros, no se pierden el testús. Zenita en tu casa. Compra vodka tamarindo. Ok, avísame. Tres botellas. Hay una botella. Y cuatro de un vinito. Ahí te lo doy. Botánicas. Ok. Tres botellas de vodka de tamarindo, señores, señores. De menos que le ofreciera una copita de otra cosa, ¿no? De ya un coñac o algo así, ¿no? La verdad es que un vodka de tamarindo, creo que ese es de los más corrientish. Pero bueno, lo que se tomen a mí no me importa. Lo que me importa es lo que pasa después. ¿Para qué hora? 10 pm llego, dile a Andreita. Ok. Dile de relax. Ok. Y pregúntale si me invitan. Y ya me dicen y voy. Ok. Me avisa si va. Si no, la palomita para cotorrear y escuchar música. Si no puede, no compro nada o sí de todas formas. Ok. Va. Cómpralo para que tengas. Si no va Andrea, paloma. Si no va Andrea, paloma. Y luego le dicen que están trabajando también a Andrea. Ok. Le estoy hablando a Andrea. Y cotorreamos. Ok. Va. Que no oiga paloma, ok. Sea inteligente. Ya sé. Confirmada Andrea a las 10. Pues Andrea sí quiso. Como que paloma no quiso. Bueno. Pues ahí está la cosa. Señoras y señores. Ese es el tipo de funcionarios que tenemos. Es el tipo de funcionarios que llegan al poder. Que no tienen credenciales. No tienen credenciales. Pero tienen. Pues tienen buena. Buena relación. Digámoslo así con los dirigentes. Vamos a escuchar. Parte de una de las invitadas. Que fue a la fiesta delito. Porque aparte de ser diputada. Soy secretaria de comunicación del PRI. Y presidenta del movimiento PRI. Entonces estoy también muy muy involucrada. No solamente con los temas que pasan en la cámara en Sinaloa. Sino también dentro de mi partido. Pues muy involucrada. Muy 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 involucrada. Con los temas que pasan dentro de su partido. Pues amigas y amigos. Llegamos al final de este video. Ojalá que se acaben estas prácticas. Ojalá lleguen los mejores perfiles. Pues a los puestos de nuestro país. Y ojalá que también. Ojalá que también. A los dirigentes. Se les quite esta costumbrita. De cobrar con cuerpo. Y vender prácticamente. Los escaños. De representación de nuestro país. Amigas y amigos. Llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todo. Así que informa. Actúa. Y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!